¡Hola! ¿Cómo estás? Te habla un fantasma y quiere preguntarte qué harás la noche de Halloween. ¿Qué disfrutas usarás? ¡Hola, criatura! Solo puedes escucharme y no verme. ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Dime tu nombre. Me gusta tu nombre y voy a responder tu pregunta. ¿Qué son los fantasmas? Me preguntaste. Muy bien. Son espíritus y almas errantes o en pena de seres muertos que se manifiestan entre los vivos a través de sonidos y aromas. Pues sí, comprendiste. Eres muy curioso, criatura. Dime, ¿tienes miedo a los fantasmas? ¡Qué bueno! Me alegro que no tengas miedo porque los fantasmas no hacen daño a nadie. Solo te hacen recordar algo que hiciste y no pudiste solucionar con esa persona cuando estuvo en vida. Pues sí, hay que tener miedo de los vivos. Que ellos te pueden hacer daño o lastimar mucho. Bueno, dime, ¿qué harás la noche de Halloween? ¡Qué bueno! Irás a recibir dulces con tu hermoso disfraz de fantasma. ¡Qué bueno! ¿Qué te gusta más de Halloween, los dulces o el disfraz y salir a asustar a los vivos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Espero que te diviertas mucho. Me tengo que despedir. Un gusto poder hablar contigo un lindo momento. ¡Hasta pronto!